¿Buscará Morena pelear una quinta diputación plurinominal en los tribunales? A través de rueda de prensa, el presidente estatal de Morena, Diego del Bosque, señaló que el Instituto Electoral de Tocuahuila les entregó cuatro constancias de diputados plurinominales este domingo, pero estarán buscando que se les dé una quinta, la cual se estará peleando en los tribunales. Es que son dos cosas, primero nos debían corresponder cinco espacios, nos están dando cuatro, y además alteraron arbitrariamente nuestra lista, obviamente con el tema de género, que es un tema que nosotros respaldamos, pero nos están haciendo que Morena cumpla con toda la equidad de género, mientras todos los demás partidos no están cumpliéndola y no están aportando nada para cumplir la equidad de género. Entonces, pues ya los abogados están trazando una ruta jurídica para que se respete y obviamente el que teníamos en tercer lugar de la lista plurinominal era Antonio Atolín. Tenemos hasta el jueves, ya se está trabajando para vía el partido y también obviamente habrá actores interesados que por su cuenta también impugnan. Para A Tiempo.tv, desde Saltillo, Coahuila, Ivonne Aguilera. A Tiempo.tv, desde Saltillo, Coahuila, Ivonne Aguilera, 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 Ivonne Agu